Bolivia Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía Tierra de chapacos, gambas y matajos, collas, bolivianos Tierra de chapacos, gambas y matajos, collas, bolivianos Cambio y esperanza para nuestra raza rusa y copa ira Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Esta es mi Bolivia, tropical y andina Esta es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Esta es mi Bolivia, tropical y andina Esta es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida ¡Eso! ¡Así, así! Quiero que mi canto llegue con su encanto A la tierra mía Tierra de chapacos, gambas y matajos, collas, bolivianos Tierra de chapacos, camión y esperanza para nuestra raza rusa y copa ira Para el de la mina, pobre o empresario de la tierra mía Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Miña está querida Para ti, Bolivia Para ti, Bolivia Eso Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Este es mi Bolivia, tropical y andina Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida Este es mi terruño, de la cueva y de chuño, miña está querida